Bueno, pues María Clara, la gente estaba muy expectante, silencio total, escuchando a todas estas palabras que dijo Macron, que usted resumió bastante bien, y luego al final, pues ese momento siempre tan jubiloso al escuchar a la marselleza, primero pues luego entonado por esta soprano, pero también por todos los aquí presentes y esos aplausos al final. Pero usted como bien lo decía, como bien resumió este discurso de Manuel Macron, en realidad parece todo el comienzo algo un poco copiado a lo que ya él había dicho en 2017, cuando reconoció no solamente a los votos de aquellas personas que lo han apoyado a él a lo largo de esta corta campaña, pero también mencionar a aquellas personas que votaron por él para frenar el paso de la extrema derecha, frenar el paso o su llegada al elicio, y también hablar de los votantes de Marina Le Pen, una vez más explicando que no había que chiflarlos. Ustedes ven, en realidad, el discurso de hace cinco años es prácticamente igual, pero lo que cambia es cuando él habla de esa reinvención, esa reinvención de la que él ya nos había hablado en ese meeting de campaña en Marsella, donde él dice que no se trata de cinco años más de continuidad, él dijo que él en realidad no le interesaba ser presidente cinco años más para seguir haciendo lo mismo, sino de reinventarse, y hoy pues ha hecho ese llamado a una reinvención juntos, y un llamado a la unidad, teniendo muy en cuenta que estas elecciones dejan muy en claro que hay un país dividido. Algunos pueden decir que es polarizado, pero en realidad aquí hay tres bandos, digamos una parte, las personas que votaron por Macron, esa derecha, pero también está la extrema derecha de Le Pen, más los votantes por Jean-Luc Mélenchon. Y ahora, claro, él habla de esa unidad porque sabe muy bien lo que viene en las legislativas, de hecho el partido de los republicanos no perdió tiempo el día de hoy, y ya sacó su eslogan para esas elecciones en donde decía, ni macronistas ni lepenistas somos de centro y de derecha, así que esto ya pues deja el anuncio de lo que va a ser esa batalla por las legislativas en el mes de junio.